Este hecho registrado el pasado 20 de mayo en el parqueo de la terminal de buses de San Carlos puso en alerta a los propietarios de vehículos debido a que el delito fue cometido a plena luz del día. Pese a que el hecho llama la atención por el actuar del delincuente, la Fuerza Pública de San Carlos señala que se trabaja fuertemente para reducir las tachas a vehículos. Incluso indican que durante lo que llevamos del mes solamente se reportan tres incidentes de este tipo, todos en Ciudad Quesada. Son los momentos que la delincuencia aprovecha, en ese sentido era que gracias a Dios la incidencia en tachas de vehículos no anda tan alta. Hemos tratado y hemos hecho en coordinación con IJ, se han estado haciendo controles de carretera, bueno ustedes tienen conocimiento de algunos de esos, donde estamos para tratar de minimizar ese flagelo y evitar que haya un crecimiento en ese delito. Castro además añadió que cuando un delincuente está decidido a robar, lo hará sin importar las circunstancias que meden, por lo tanto es recomendable que los dueños de los vehículos sean preventivos y eviten dejar pertenencias de valor a la vista. Ellos siempre llevan un objetivo y la idea es consumarlo, la verdad, más cuando no hay cámaras y si hay cámaras pues ellos lo hacen independientemente pues que las cámaras los vean, cuando ya son protección, algunos usan muchas cosas para poder pues tratar de que la cámara no haga la imagen y como le digo, ellos van a hacer el delito y tratar de llevar el hecho, de provocar el daño porque es un daño que le hacen al vehículo y no solo los vehículos, hablemos de la situación pues del individuo, del dueño, cuando llega ese vehículo pues se cuenta que tal vez no está su cartera, su computadora, su bolso o lo hacen simplemente porque le quedan en la ventana y no hay nada, verdad. Si usted se ve afectado por un hecho de estos es importante que denuncie, ya que de esa forma la policía podrá conocer cuáles son los puntos calientes y se podrán intervenir. Además instan a la población a reportar rápidamente a la policía cuando vean una tacha, esto sin importar si no se trata de su vehículo, ya que eso podría permitir la detención del sujeto.